Estamos con... Nuria Solaz Jiménez de la Falla Gallano-Yu. Muy bien, pues vamos a conocerte un poquito mejor. Cuéntame, ¿a qué te dedicas actualmente? Pues estudio el grado de óptica y octometría en la Universidad de Valencia y nada, es lo que hago en mi día a día, estudio. Perfecto, muy bien. ¿Eres fallera desde siempre? Sí, soy fallera de toda la vida, toda mi familia lo somos, de la misma comisión y sí, bueno, también fui representante infantil y ahora este año me ha tocado ser representante mayor. Muy bien, fantástico. Entonces, la habrás vivido muy arropada por todos, ¿verdad? Sí, la verdad es que, como digo siempre, es una suerte que tu familia te acompañe en esto, es primordial y tengo muchísima suerte. Muy bien, pues me alegro un montón de que haya sido así este año para ti. Muchas gracias. Cuéntame, ¿tu falla quién la hizo? Mi falla la hizo el taller de Yongo, nos gustó mucho, la verdad, y la fallita infantil, que es que trabajamos mucho por ella, ganamos el tercer premio, entonces estamos muy contentos con nuestros monumentos, la verdad. Claro que sí, perfecto. En cuanto a indumentaria, ¿te gusta una indumentaria más tradicional, más siguiendo patrones de siglos pasados, o te gusta más una indumentaria más siguiendo la moda fallera? Pues mira, sí que es verdad que diría que más un poquito actualizada, pero tengo de todo. Al final creo que cada acto requiere una cosa, entonces está bien tener de todo. Claro. Pero sí que es verdad que si me tengo que decantar, me decantaría por la más actual. Muy bien, perfecto. ¿En tu falla hacéis actividades culturales como teatro, playbacks, danzas? Sí, tenemos un grupo de danza, bailes regionales, lo lleva una chica y hay mucha gente apuntada, y la verdad que estamos muy contentos con que la gente fomente esa tradición que se está perdiendo. Perfecto. ¿Y en tu caso participas en alguna de estas actividades? Pues he participado, he hecho bailes regionales, actualmente no lo hago, pero sí que he participado en ellos, en el grupo de mi comisión. Muy bien, entonces en tu caso, que ya has sido bailadora, si tuvieras que hacer la danza de la Mare de Déu como fallera mayor de Valencia, ¿qué supondría para ti? Pues un sueño, la verdad que me gusta mucho el baile tradicional, la verdad que tenemos... Muy bien. Es increíble y es que esa plaza a mí me encanta, creo que sería muy especial esa danza, la he bailado otras veces, como he dicho, y sería muy especial, sí. Muy bien, perfecto. ¿Qué opinas del papel de la mujer actualmente en el mundo de la fiesta? Pues mira, creo que deberíamos estar súper orgullosas todas y todos de ello, creo que se nos da una importancia que en pocos sitios la recibimos y creo que tenemos un papel fundamental e importantísimo, sí, y creo que lo debemos conservar. Muy bien, respecto a la Corte de Honor, ¿piensas que tiene el papel justo o piensas que podría ser diferente? Pues mira, creo que tiene un papel justo, sí que es verdad que depende también mucho de la fallera mayor, al final sí que es verdad que ella es la capitana, es la que al final ella es la que nos representa, por decirlo de alguna manera, pero se nos olvida muchas veces la Corte. Y una fallera mayor de Valencia, desde mi punto de vista, no es nada sin su Corte de Honor. Entonces, agradezco mucho, por ejemplo, en el caso de Laura, que ha hecho que su corte esté en todo, esté con ella, no vaya ya sola nunca nada. Entonces, se hace de valorar que haya falleras mayores como ella, es una referente totalmente. Claro, muy bien. Y vamos a ir terminando ya. ¿Cómo viviste ese momento en el que te nombraron como preseleccionada? Pues mira, fue un sueño hecho realidad. Todas las compañeras me abrazaron, me arroparon muchísimo. Como he dicho en otras entrevistas, el paseíto que hicimos hasta la pasarela me acompañó mi prese, que es mi tío, entonces fue muy especial. Y como colofón final de ese recibimiento hasta el escenario, llegué y tuve la suerte de poder abrazar a mi infantil. Hicimos doblete en mi falla, entonces un sueño hecho realidad por partida doble. Y muy feliz de ver a mi niña también muy feliz. Claro que sí. Pues en este sueño te vamos a dejar. Esperamos que pases estos días fantásticos, que van a ser intensos, pero sé que lo pasarás genial. Mañana mismo tenés ya la batalla de flores. La batalla, sí. Y esperamos que tengas muchísima suerte en la fonteta. Muchísimas gracias. A ti, un placer. 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 Un placer.